hola hola cómo están esto es un poco de lo que hicimos hoy miren déjame le prendo aquí un poquito las luces las luces esto hicimos la demolición hoy de un baño bueno entre ayer y hoy porque hay que también sacamos basura volvemos al piso ahí había un espejo hasta la medida donde está grandísima también lo quebramos lo echamos en bolsa esa tina o bathtub como lo conozcan la cubrimos ahí para hacerlo aquí también aspiradora ya el piso está ahí es un poco de lo que demolimos el taller y hoy ya bajamos todo lo que es basura y subimos también éste me apaga la luz también subimos un poco de lo que es material y ahorita es hora de salida también limonada y mis tenis ya limpié el pasillo este es un apartamento que está ocupado y pues hay que cubrir todo miren todo está cubierto paredes todo está cubierto paredes bueno un poco de herramientas ahí estoy de que sacamos bueno tengo un poco de lo que trabajamos entre hoy entre ayer y hoy ahorita ya vamos regreso a casita por acá ando que ya estoy cambiadito ya me voy vecinos mi limonada ¡Ah!